¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Sebastián Alarcón, El Muy Señor TV. Y los quiero invitar antes de comenzar este video para que se suscriban a mi canal por aquí abajito y le den a la campanita para que sigamos creciendo nuestra familia youtuber. Hoy día les traigo algo súper chévere, súper entrete, porque a pesar de todas las desgracias y todo lo que se muestra del Ecuador con el tema del coronavirus, ha ocurrido un video que ha sido viral, ha sido trending topic acá en el Ecuador y es el video de una señora quiteña que confundió al cóndor, al símbolo de la cordillera de los Andes que incluso está en la bandera ecuatoriana con un gallinazo, este ave carroñero que hay por cientos aquí en el Ecuador y me imagino que en toda Sudamérica. Vamos a ver el video que generó esta tendencia y a raíz de esto han nacido otros videos, pero veamos el origen. ¿Qué está pasando? ¿Aquí en Quito, en la torre, está un cóndor? Un cóndor andino en Quito. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Gracias por visitarnos! ¿Y yo que te dije eso? ¡Vamos! ¡Sí! ¿Y acá? ¿Dónde puede venir? ¡Dónde puede venir! ¡Un cóndor en Quito! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué risa! La verdad es que bueno, en el video se puede ver claramente el pico del gallinazo, ¿verdad? Pero este video dio bien para que otras personas hicieran como una mofa de este video que me han parecido muy graciosas. Vamos a ver la primera, el video del panda andino. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué hermoso el panda! ¡Ay, mira! ¡Y salta el panda! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ándate para allá, panda! ¡Ándate! ¡Ahí se va el panda! ¡Ay, no puedo creer! ¡Qué hermoso! ¡Un panda en Quito! ¡Ay! ¡Gracias por visitarnos! ¡A ver, dame la pelota, panda! ¡Dame la pelota! ¡Presta la pelota! ¡Ay, no te pongas bravo, panda! ¡Ay, qué bravas! Bueno, ahí teníamos el panda que me parece genial. Y de verdad que el panda, si parece panda, es el pastor inglés. Pero bueno, hay quienes se la curraron más y se la ingeniaron. Por ejemplo, Quito es una tierra de osos. Debo decir que no hay un carismoso en mi vida por acá por Quito y he recorrido las carreteras. Pero bueno, acá tenemos al oso de Antioquia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¡Aquí, en Quito! ¡Nos vino a visitar un oso de anteojos! ¡Guau! ¡Gracias por visitarnos! El oso de anteojos es espectacular. Aparte, yo no sé cómo el perrito aguantó tanto. A ver, otro entretenido por acá. Tenemos el de la oveja. Veamos el de la oveja. ¿Qué está pasando? ¡Aquí en el batán, una oveja! ¡Una oveja en Quito! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué gorda que está! ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¡Gracias por visitarnos! ¡Oso tenía hambre! ¡Sí! ¡Una oveja en Dina aquí en Quito! ¡Qué lujo! ¡Qué rico! Oye, de verdad, el ingenio de la gente está, pero a tope, a tope. Ustedes también, si quieren, manden sus videos a mi Instagram. Arroba, yo me llamo Arjona. Y de verdad, hay frases tan simbólicas como el... ¡Qué lujo! ¡Gracias por visitarnos! ¡Dios mío! Pero bueno, seguimos viendo los videos. Acá tenemos también uno bien en especial, porque este, de verdad, que los cachorros sí se parecen a unos leones. Veamos. Acá, en la ciudad de La Tacunga, han venido a visitarnos, los cachorros de león andino. Miren, qué espectáculo. Pero como yo no podía estar ausente en este tipo de challenge improvisado, también hice el mío. A continuación les presento, señoras y señores, la oruga andina. ¡Qué increíble aquí en Quito, en la torre! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Una oruga andina! ¡Ay, gracias por visitarnos! ¡Una oruga andina! ¡Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Una oruga andina en Quito! ¡Una oruga andina! Bueno, cada uno se le ocurra como puede, como por ejemplo, este amigo, que a continuación nos va a presentar un tiburón. Un tiburón en Quito, pero si aquí no hay mar. Bueno, aquí en Quito todo es posible. Veamos, el tiburón. ¡Qué espectáculo! ¡Qué lujo! Un tiburón nos ha venido a visitar. ¡Guau! Un tiburón andino. ¡Sí! ¡Qué espectáculo! ¡Y salta el tiburón! ¡Qué espectáculo! Cada uno le va agregando su palabra o su característica en relación a lo que haga su animal. Pero para despedirnos ya les voy a mostrar un bonus track porque esto es único. Señores y señores, también encontramos a nuestro presidente del Ecuador andino. Veamos. ¡Oh! ¡Qué está pasando aquí! ¡El presidente! ¡El presidente ha venido a Quito! ¡Ha venido a Quito volando de Galápagos! ¡Qué detalle! ¡Qué lujo! ¡Qué espectáculo! ¡El presidente andino! ¡Ha visitado Quito! ¡Ahora dice que va a ser Aguro Loja! ¡El presidente! ¡Gracias, presidente, por su visita! ¡Ahí tenemos nadie se escapa de esta tendencia, de este video loco que ocurre aquí en el Ecuador! Bueno, eso eran todos. Seguramente van a haber muchos más. Pero si ustedes tienen alguno, mándenmelo a mis redes. Arroba yo me llamo Arjona en Instagram. Y con eso me despido. Un abrazo, amigos. Espero haberles alegrado un poquito la cuarentena. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!